Y lo de la playera de Pumas es más que simbólico de parte del brazo ¿Y por qué no le va a los Pumas? No, 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 no solo no le va a los Pumas, sino fue en un tono burlón Sí, vino a hacer enojar al público Ahí está, véalo Y como refería esta sí es sorpresa ¿Y tú crees que Pachuca no se enoja, no? Pero ya lo toman como lo que es un cotón Mira, eso está en el pasado Pues sí, ya Ya fue, ya Y cuando ganaron, ganaron Se gana, se pierde Pero eso háganselo entender también a los técnicos que de vez en cuando Siempre quieren ganar a la buena, a la buena, a la regular Chillando, sobornando ¿Y sabes qué? Aquí está la reacción ya de los técnicos Ahora sí vamos a separar bien en el cuadrilátero del octagoncito La fuerza y ya la experiencia de tantos años Muchas gracias al Dr. Daza, como siempre, Vicente Muy amable mi pobre Costilla Ay, pero qué patadón Bien, Mascarita Divina ¿Sabes qué fue eso? Un patadón, no, no, no Mascarita Divina, tiene, tiene las artes Por el mango Nada más Este es el accionar de los técnicos que pone a vibrar A este público Los que se pueda Los que se pueda más que los que se acumulen esta semana Mira nada más la parquita lo va a bajar Jesús Jesús, mira nada más lo que se atreven a hacer estos hombres Haciendo perfectamente los tirantes al brazo Los convierte en palancas para proyectarse al frente a Mirabismo Negro Que ahora luce un tanto cuanto fuera de combate Es ahora Mascarita Divina con esa patada Al estilo de Filomena Pero pues un poco más arriba O como la patada del mini cabrito Ándale Porque si fuera grande sería De un cabrito grande Cabrito grande, claro Y si fuera pequeño Un mini cabrito Exacto Bueno pues la gente está con la parquita Y empiezan a darle la polvo Y se pone muy, muy feliz De hecho eso lo inspira Y vean ustedes Si trajeran un aeroplano, un helicóptero Así verían la lucha Desde lo más alto de este palenque de gallos Donde hay buenos gallos Bien jugados como estos caballeros Ysteria en su versión mini Fuera del cuadrilátero Patras que sorprenden a la parquita Mirabismo Negro Vuelve a mostrar Que en cuestión de terrenos Él maneja todas las medidas Maneja todos los estados ¿Así de ese pelo? De ese pelo, sí señor Bueno pues ahí están ya los movimientos Siempre creyó Y sigue creyendo Arturo Rivera Incluyendo ese Muy recordado Muy recordado por siempre Tú siempre apoyaste Y sigues apoyando No es la loción de un caboncito Es que junto hay una plaza de toros Y sin perna del olor a ganado Sí huele De toro bravo Sí huele bastante Bueno pues Para que se vayan acostumbrando Mascarita divina Ahora no le queda otra Más que ir a saborear también El estar en la lona Acariciando la lona ¿Quién no ha acariciado La lona de los luchadores Profesionales? Bueno pues Ay Pues todos Todos Ah Mirabismo Negro ¿Quién lo para? ¿Quién lo detiene? Es un ferrocarril Es un tren Es un tren Y a esta velocidad Esa es la que le gusta trabajar Lo vemos cada vez más fuerte Mira nada más esos movimientos Pero lo clava Mascarita divina Que no espera Y el público le pide otra Otra Le dicen que la repetición instantánea A ver si lo logra hacer Por lo pronto ya lo está poniendo a modo Aquí le dice Para que no te muevas Toma esto Jesús Úñiga Lo intentará Vamos a ver Lo hace perfecto Volando Como debe ser un ídolo Mascarita divina El control En el brazo Haciendo de las suyas Envío un saludo muy grande A nombre de todos nosotros Aquí en el palco A Gael Que es un niño que nos ve allá En el estado de Tamaulipas Se sienta a la mesa Y no puede dejar de ver Las luchas de los domingos Es su programa favorito Para él La lucha libre Tipo ¿Qué es el niño que se baje? Que se siente en una silla Y no en una mesa Bueno Se sienta a comer A la mesa Ahí está Un saludo Gael Ahí tenemos ahora Mascarita divina Que continúa Haciendo Figuras Haciendo acrobacias Haciendo Casi milagros En el cuadrilátero Para sacar Porque vaya que es difícil Contra Miniavismo Negro Luchar Y querido Arturo Tú has visto Cuantas veces Luchar a Miniavismo Negro Y han sido menos Las que ha perdido Sobre las que ha ganado Bueno pues Ahora cambian De parejas Es correcto Pues con el miedo Que me tengan Basta Dice Octagoncito El brazo amenaza Con reportarlo Que el duelo Tinta Tiene razón Además Yo creo que Octagoncito Está tocando terrenos Que no debe El referí Es un referí Que es luchador En activo Si ustedes me dicen Por ejemplo De Fernando Blanda También entrenó Lucha libre Su APA Pepe Casas Lastimosamente hoy Asociado con La legión extranjera Ustedes no tienen papeles Ahí está El guapito Que tampoco tiene papers Pero es dueño De Chihuahueños del mal Incorporado Bueno pues aquí está Por lo pronto Octagoncito Miren nada más la fuerza La furia de este Octagoncito De Martínez de la Torre En Veracruz Pronto pronto Estaremos allá En el estado de Veracruz Siga usted La cartelera De Triple A Hay muchas Pero muchas sorpresas Octagoncito nuevamente Vamos a ver Con esta furia Y con esta fuerza Ahora Pero lo está esperando Bien Mini Abismo Negro Aguasau Bien Bien Gran movimiento De Octagoncito Que le dice Que obole Que obole No le gusta mucho A Mini Abismo Al público le aplaude Pero Al técnico Y se sigue creciendo El castigo Vean estos movimientos De Octagoncito Y todavía pone la calma Él es el que está llevando La brújula O el timón De este barco Como usted prefiera Con que facilidad Alcanza la tercera cuerda Y ve nada más Como aparece Para clavarle Estas tijeras Efectivas y perfectas Lo hace bien Tijeras voladoras Y pretende ir más allá Volando Mortar hacia el frente Sobre Mini Ciclosis Y el público Lo que hace es Aplaudir Mostrar su agradecimiento Por este valor Por brindarse Sin tener Miedo A ninguna circunstancia Que pudiera ocurrir En el vuelo Mortar hacia el frente Vean ustedes Un ángulo Otro más Cortesía del equipo De Televisa Deportes De Comanda Chava Núñez Vean ustedes ahora En el aviso negro Que también La experiencia Romperle el ritmo A los técnicos Que están dominando Mira Es algo Que Arturo Rivera Sabe perfectamente Romper el ritmo Es básico Para quitarte De encima A un enemigo peligroso Sigue volando Mascarita divina Y lo hace Como sinónimo De su apócope Por la dimensión Con la repetición Con la dimensión Que tiene alrededor El cuadrilátero Digo el cuadrilátero Perdón Para ellos Que son más chaparritos Queda perfecto Para los grandotes No hay que estar Juan que cuenta uno Aquí está Que cuenta dos Y aquí está Juan El problema Es que no sabe Que sigue de nuevo Esa es la bronca Ah esa es la bronca Por eso faltó así Por eso lo justificas Muy bien Gracias Ya está el peine Ya está el peine Pero Parquita Parquita Lo dicho por Arturo Lo dicho por Arturo La salida Para estos jovencitos Bueno sí 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 Pero Pero mira Se la rifa Se la rifa Salida entre segunda Y tercera Mira Se alcanza A detener Esa es inteligencia Así que puso freno En pleno vuelo Él se frena Para no impactar Y llegar hasta la cuarta fila Mira que movimiento De Octagoncito Pero no le alcanzó Para llevarse a Mini Abismo Negro A la rendición Se pabonea el rudo Le dice ¿Qué? ¿Qué me hacías? Y contesta de esta forma Mini Abismo Que lo lleva a las alturas Ese mortal hacia atrás Mucha técnica De Octagoncito Buen pará Le vea Ah Y aquí el brazo Como que no Pero se molesta A él le duele Se botea Se botea El brazo Él lo vio Él lo vio Pinte demencia Ah Aquí despoblado Despoblado Mi querido José Esto es lo que podemos llamar Chihuahueños del mal Patrocina el espectáculo Se educó en la escuela De árbitros De Costa Rica Es justo lo que estábamos pensando No me quiero acordar Del nombre De ese culano Lo rudo Lo rudo Lo rudo A ver ¿Por qué la parquita empuja? No, no Es un pésimo perdedor Es que a todo el mundo A nadie le puse a perder Bueno, pero Pero qué culpa tiene el guapito Oye, que se calme la parquita ¿A qué sube a burlarse el guapito? Claro, claro ¿A qué sube? No, no, no El guapito representa a todos Pero ve lo que está pasando Le falta el respeto al patrón Y entonces Y entonces se le van encima Sus testaferros Bien hecho Le digo que no saben perder ¿A qué sube a burlarse el guapito? No, no No, no Se va a una esquina neutral El gordura El brazo Mírenlo como dueño, para mí, él no tenía que subir al cuadrilátero. La parquita se enoja y le contesta, lo empuja. A ver, mal por la parquita. A ver si están de acuerdo conmigo, amigo que te lo hice a corte usted. Bueno, qué bueno. No puedes reclamarle al dueño lo que se equivoca el brazo. En todo caso, le reclamas al brazo. ¿Quién es el dueño? Vamos a lo mismo. No entendiste. No le reclames al dueño, reclámale al brazo lo que fue que se equivocó. Ese es tu dueño. Bueno, pues así termina esto. Termina accidentado. Accidentado, mira, al brazo va. Le dame eso. El guapito corría, ponía de patitas en la calle a la parquita. Señoras y señores, estamos de vuelta en un instante. Ahora también quédense en Televisión Deportes. Lucha libre en Pachuca, la bella airosa.